Información muy importante. Adelante, Saúl. ¿Qué tal, Edith? Muy buen día. Un gusto enorme saludarte. Efectivamente, pues aquí en la secundaria Federico Berrueto Ramón, donde hace algunos minutos padres de familia se dieron cita para manifestar sin conformidad luego de que la Secretaría de Educación Pública les removió a la directora que ya tenían desde hace algunos años. Se trata de la profesora Sara Castillo, a la cual le ofrecieron otra nueva escuela debido a presuntas diferencias con el turno de la tarde aquí en esta escuela, algo que obviamente molestó a los padres de familia porque, a decir de ellos, ha sido buena directora, ha sido una docente que ha trabajado por el bien de los estudiantes y es por ello que piden la restitución de esta docente. Nosotros platicamos con el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, con el señor Ignacio Medeles, y él nos comentaba que en estos tiempos en los que actualmente en las escuelas se ve tanto problema con los directivos, tantos desfalcos, tanta situación, pues ellos obviamente tienen que pelear por su directora, que ha sido una buena docente y que al parecer por diferencias ahí con el turno vespertino, bueno, pues se está dando esta situación y es que deciden cambiarla. En esta reunión, en este primer acercamiento de padres de familia, bueno, pues se les informó lo que está pasando la escuela, todos coincidieron en que quieren su restitución y será en próximos días que ya se organice pues una junta entre todos los padres para poder tomar acciones directas contra la Secretaría de Educación Pública para pedir pues de forma formal, de una manera formal, que les regresen a esta docente. Repito, a la profesora Sara Castillo, a quien, contrario a lo que hemos visto en las últimas semanas, pues a ella sí la quieren en su escuela y ahora piden que la regresen porque pues existe esta incertidumbre de quién pueda llegar a suplirla. Se menciona un nombre de una presunta nueva directora que trae antecedentes de desfalco. Obviamente esto los llena de enojo y es por ello que piden que simplemente dejen a la profesora Sara Castillo. No se suspendieron clases, simplemente se dieron cita para manifestarse de forma pacífica al exterior de esta escuela, la Federico Berreto Ramón Edita. Bueno, afortunadamente los jóvenes no están perdiendo clases, los estudiantes de esta secundaria no están perdiendo pues tiempo, tiempo muy valioso. Y preguntarte, Saúl, ¿ya habrá llegado alguna autoridad de la Secretaría de Educación? No, hasta el momento no solamente platicaban ahí con los profesores, con los directivos, pero pues ya será en próximos días, como te repito, que van a ir a mandar un oficio formal a la Secretaría de Educación, a jurídico de la Secretaría de Educación, para pedir que les regresen a esta directora. Oye, entonces hasta ahorita los padres de familia no han acudido con la Secretaría, las autoridades correspondientes para solicitar pues que les reinstalen a su directora. No, esto sería hasta la siguiente reunión, como te comentaba, este primer acercamiento fue para informar al resto de padres de familia por lo que están atravesando, porque existía pues este, te digo, pues eran puros chismes lo que se comentaba. Entonces en este primer acercamiento se les dice, sí, nos van a cambiar a la directora, al parecer va a llegar una que trae antecedentes y esto pues obviamente no es bien visto por los padres. En una segunda reunión, bueno, pues ya se estará haciendo oficial pues esta solicitud ante la SEP. Así es. Pues seguiremos muy al pendiente de lo que ocurre en esta secundaria. Federico Berrueto Ramón. Saúl, muchísimas gracias por esta información. Que tengas excelente día, Edith. Muchísimas gracias. Siete de la mañana con 55 minutos. Y mire, justo hablando de educación, de instituciones educativas que quieren a sus maestros, pues mire, tenemos ahora justo que la escuela primaria María de Jesús Cabello, que ya está próxima a completar.